Salud Pérez, continuamos con la siguiente canción Esta vez totalmente en vivo para todos ustedes Con mucho cariño, con mucho respeto para toda esa gente Que alguna vez no ha tenido de comer en su mesa Por hoy, gracias a Dios, ha salido adelante Para todos ustedes, dice más o menos, hazlo Recuerdo por días cuando en la pobreza Faltaba comida y diario en mi mesa Mi padre lloraba, yo la acompañaba Y ahora solo un niño, maldita impotencia Nunca fue en la escuela, no tuve esa suerte El estudio cuesta y el arma es más fuerte Y grata es la vida, la gente y tu villas No vas porque trae la voz y olvídate Pero aquel chiquillo que menos preciaban Por su ropa rota y por andar descalzo Hoy se da sus gustos, por cierto muy caros Y es por su trabajo a nadie robado Gracias a mi padre por darme el consejo Que el oro no vale un fruto y un hombre honesto Y aquellas personas que me maltrataban Hoy frente a mi mesa un lugar les ofrezco Recuerdo que un día su amor me negara Pues de mi apariencia y así avergonzaban Yo te iba a ofrecerle si no tuve nada Lloraban pobre, pobre y era interesada Pero aquel chiquillo que menos preciaban Por su ropa rota y por andar descalzo Hoy se da sus gustos, por cierto muy caros Y es por su trabajo a nadie robado Gracias a mi padre por darme el consejo Que el oro no vale un fruto y un hombre honesto Y aquellas personas que me maltrataban Hoy frente a mi mesa un lugar les ofrezco Ahí quedamos con pared, saludazos